¡Aplausos! 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 No quiero brindar un mar, con Dios que me celebre, lo vamos a destruir su Dios. No quiero brindar un mar, con Dios que me celebre, lo vamos a destruir su Dios. No quiero brindar un mar, con Dios que me celebre, lo vamos a destruir su Dios. No quiero brindar un mar, con Dios que me celebre, lo vamos a destruir su Dios. No quiero brindar un mar, con Dios que me celebre, lo vamos a destruir su Dios. No quiero brindar un mar, con Dios que me celebre, lo vamos a destruir su Dios. No quiero brindar un mar, con Dios que me celebre, lo vamos a destruir su Dios. No quiero brindar un mar, con Dios que me celebre, lo vamos a destruir su Dios. No quiero brindar un mar, con Dios que me celebre, lo vamos a destruir su Dios. Con su gloria sagrada, poderosa, con su espíritu, bienvenida, esta noche ha sido mi Señor. ¿Dónde es el Señor? ¿Dónde es el Señor? ¿Dónde es el Señor? Tus gracias a nuestro Dios. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!